De presidenta del Consejo de Ministros a presidiaria, esa es la realidad que enfrenta Betsy Chávez Chino que tendrá que cumplir 18 meses de prisión preventiva que otorgó el colegiado que preside el juez César San Martín Pero cuáles fueron los motivos, las razones que tomó justamente este colegiado para cambiarle la situación de comparecencia con restricciones a una prisión preventiva Y además, ¿cuántos años de cárcel podría enfrentar la expresidenta del Consejo de Ministros por los delitos de rebelión y conspiración? Bueno, aquí te lo contamos Pero antes de comenzar, ya sabes, dale click a Me Gusta, suscríbete y también dale click a la campanita Ahora sí, vamos por esas prisiones preventivas La expremier Betsy Chávez hasta el día de hoy, pese a que dio una investigación por conspiración y rebelión podía tranquilamente moverse por el Perú, podía trabajar, podía estar en libertad Que es lo que toda persona quiere cuidar Sin embargo, ¿cuáles son las razones que llevaron a la Corte Suprema, al colegiado que preside el juez César San Martín a otorgarle una prisión preventiva de 18 meses? Bueno, estas son Al igual que en una primera instancia, este colegiado que preside el juez César San Martín sostiene que la participación de la expremier Betsy Chávez es más o menos clara O hay, al menos, indicios muy fuertes que señalan que Betsy Chávez sí tenía conocimiento de que el expresidente Pedro Castillo estaba dando un golpe de Estado el 7 de diciembre Además, todos los peruanos ya hemos visto los videos de videovigilancia internos del Palacio de Gobierno Pero uno de los factores claves que se toma tanto en primera instancia como en esta segunda instancia es la declaración de la reportera de TV Perú, Cintia Malpartida que señala justamente que la propia Betsy Chávez le dijo que se iba a materializar el anuncio del expresidente Pedro Castillo a través de un decreto supremo Sin embargo, no solo está la declaración de la reportera sino también de funcionarias del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros que señalan que efectivamente tuvieron el pedido que venía de Betsy Chávez donde se solicitaba un modelo de decreto supremo para materializar el anuncio que había hecho minutos antes el expresidente Pedro Castillo lo que demostraría, según el colegiado que preside César San Martín que la ex-premier tenía pleno conocimiento y estaba involucrada en lo que fue el golpe de Estado o intento de golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre Pero acá vienen los detalles adicionales que considera justamente este colegiado para otorgar la prisión preventiva La actitud de Betsy Chávez en los pedidos que hace al personal de la oficina de la PCM En un principio, además de pedirle este modelo de decreto supremo una vez que se dan cuenta que las Fuerzas Armadas y la Policía no estaban haciéndole caso a lo que había pedido el presidente Pedro Castillo como cerrar el Congreso e intervenir las instituciones lo primero que solicita es toda la documentación de la PCM que demostraría que se estaba elaborando ese decreto supremo además de las laptops, las computadoras, los teléfonos celulares para el Ministerio Público y para el colegiado de la Corte Suprema esta actitud demuestra una clara intención de entorpecer la justicia Otro hecho que demostraría que la ex-premier intentó obstaculizar la justicia intentó obstaculizar el procedimiento de investigación es que cuando el Ministerio Público le solicitó sus equipos celulares, sus teléfonos móviles ella no entregó el que se le había otorgado cuando fue Ministra de Cultura sino entregó otro celular que no estaba a su nombre es decir, el Ministerio Público no pudo acceder al registro de sus llamadas telefónicas este hecho también ha sido considerado por la Corte Suprema por el colegiado que preside el juez César San Martín al momento de señalar que sí había una clara actitud de entorpecimiento de parte de la ex-premier la resolución dice exactamente lo siguiente la encauzada inicialmente se dirigió a la Embajada de México pero luego cambió de rumbo con dirección a sus oficinas en el Congreso ello revela que pretendía huir, peligro concreto de fuga pero no pudo hacerlo por lo sucedido con el expresidente Castillo Terrones detención en flagrancia de suerte que tal situación unida a su falta de arraigo laboral sólido hace factible el mandato de prisión preventiva requerido por el Ministerio Público sentencia justamente la resolución de la Corte Suprema que le da estos 18 meses de prisión preventiva que tendrá que cumplir en resumen lo que dice la resolución de la Corte Suprema es como Betsy Chávez se dio cuenta que Pedro Castillo había sido detenido en flagrancia y no se le permitió acudir a la Embajada de México ella se detuvo y le pidió a su chofer que cambie de rumbo y la lleve a sus oficinas en el Congreso de la República pero, ojo, para la Corte Suprema y para el Ministerio Público la intención de fuga es clarísima a partir de toda la información que recabaron insistimos con esto tanto los videos de videovigilancia del Palacio de Gobierno los testimonios del chofer como de los sedecanes y también el GPS del propio vehículo otro tema importante para que el Poder Judicial decide otorgar o no una prisión preventiva tiene que ver con el arraigo como una persona demuestra arraigo es decir, que tiene motivos para no fugarse bueno, principalmente por donde vive si tiene familia y además su arraigo laboral a ver, lo que señala la Corte Suprema sobre el arraigo en el caso de Betsy Chávez es lo siguiente que ella no ha podido acreditar que efectivamente tenga un trabajo estable y constante ¿por qué? porque ha presentado dos contratos laborales por unos cuantos meses que no son sustentables según la decisión de la Corte Suprema además de eso, ella señalaba que tenía su estudio jurídico donde daba asesoría sin embargo, ya el Ministerio Público ha demostrado que ese estudio jurídico no tiene los permisos administrativos correspondientes cosa o argumento que ha sido tomado por el Poder Judicial y por eso también señala y considera que Betsy Chávez no tiene o no tendría un arraigo laboral suficiente que puede acreditar que ella se quede en territorio peruano y no se fugue pero además está también el arraigo domiciliario sin embargo, también el Ministerio Público ha cuestionado estos hechos señalando que la casa donde se queda que es de su abuelito no está realmente inscrito en los registros públicos esto es cuestionable, claro está dado que no necesariamente toda vivienda está en los registros públicos pero ha sido tomado en cuenta ojo, ha sido tomado en cuenta por la decisión de la Corte Suprema y por tanto, el peligro de fuga se hace latente entonces, en concreto la expresidenta del Consejo de Ministros tendrá que enfrentar ya por decisión de la Corte Suprema una prisión preventiva de 18 meses que es lo mismo que está enfrentando en este momento el expresidente Pedro Castillo entendemos que todavía pueden seguir apelando o incluso acudir al Tribunal Constitucional como ha ocurrido en otros casos Eko Fujimori, Ollantumala, Nadine Heredia sin embargo, lo concreto es que hoy tiene que cumplir justamente la decisión del Poder Judicial y ella, ya en un video en TikTok señaló justamente que no va a poner ningún obstáculo y de hecho, estuvo en su casa o en una casa en Tacna esperando a que llegara la policía incluso señaló que prefería no salir ni acudir directamente a la comisaría para que eviten especular que ella quería fugarse en todo caso, ya hoy por hoy Betsy Chávez se encuentra en una carceleta del Poder Judicial solo le espera a que le designen el penal correspondiente donde tendrá que cumplir estos 18 meses de prisión preventiva. Ahora, el proceso es mucho más complejo porque a ella se le acusa de conspiración y rebelión ¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Betsy Chávez por estas acusaciones? A ver, por el tema de rebelión el Ministerio Público está solicitando 23 años y 4 meses No es poca cosa Si el Ministerio Público logra en el proceso, en el juicio demostrar que Betsy Chávez fue parte de una rebelión para tomar el poder fue parte de una rebelión para instaurar una dictadura encabezada por Pedro Castillo ella tranquilamente al igual que el expresidente podría enfrentar 23 años y 4 meses si por el contrario el Ministerio Público logra solo acreditar el tema de conspiración Ahí estamos hablando de una pena que tampoco es menor 9 años y 11 meses Así que, vamos a ver esto todavía como todos los procesos en el Perú son largos son lentos Así que, lo que se viene para el futuro de la ex-premier es todavía bastante complejo y va a tener que seguir debatiendo y discutiéndolo en los fueros correspondientes Pero lo que una vez más demuestra esto que al final del día los golpistas los que quieren convertirse en dictadores los autócratas terminan tras las rejas Ya pasó Ya pasó hace algunos años y ha vuelto a pasar y no solo con el expresidente Pedro Castillo que tiene acusaciones por corrupción sino también por todos sus cómplices Así que, las investigaciones van a continuar pero hoy por hoy lo que tenemos es una prisión preventiva de 18 meses contra Betsy Chávez que tiene acusaciones